¿Qué es la novela de Rhapsody Gourmet? ¿Qué es la novela de Rhapsody Gourmet? ¿Qué es lo que más extrañará de este ejercicio de presidente? ¿Qué es la novela de Rhapsody Gourmet? 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 No me cambie. Yo creo que uno de los éxitos, si usted quiere y percibe, una de las cosas buenas que percibe la ciudadanía que nos permite tener tal nivel de apoyo es la autenticidad. Yo creo que el poder no nos ha cambiado. Yo tengo que hacer un sacrificio para usar corbata cuando necesito usarla. La universidad daba clases en blue jean, camisetas, zapatos de caucho. Entonces, claro que la vida se complica mucho. Me gusta mucho la informalidad y es difícil ser informal, aunque no lo crea incluso soy tímido en reuniones. Yo puedo hablar ante 30 mil personas, pero en una reunión social, mantener una conversación, soy un muy mal conversador. Detesto hablar por teléfono, etc. Entonces, esos cambios, de repente estar siempre expuesto al escrutinio público, estar siempre en la mira de todo el mundo, salir a la calle y que uno lo reconozca, no poder pasear calmadamente con la familia, no poderse ir al patio de comida en un centro comercial porque es imposible comer. Claro. Son cambios duros, son cambios duros. Pero dicen que usted era muy afable, chistoso, chévere y en la televisión los enlaces le ven gravísimo, así, así, como... ¿Pero usted se ve todos los enlaces o no? ¿Ah? ¿Usted se ve todos los enlaces o no? Yo, claro, no me pierdo ni uno. Anote, no se pierda ni uno, no vamos a dar un saludo. Porque no es cierto, en los enlaces hacemos muchas bromas, muy afables, pero de repente en tres horas de enlace uno por ahí reafirma una idea, habla más fuerte. Eso es lo que sacan en los resúmenes. Y esa es una estrategia, no dar la imagen de que uno tiene un terrible genio, de que uno es un dictador, etc. Y no es cierto. Por supuesto, la atención puede ser que a uno lo vuelva más irascible, ¿no? Y en esto, pues, indudablemente hay mucha atención, pero yo les puedo decir que esencialmente si yo soy una persona de buen humor, afable, espontánea, informal, pero que incluso, cuidado, cuando era profesor, tal vez los alumnos se acuerdan de los buenos ratos, ¿no? Pero de repente sí perdí la paciencia. No, riguroso, claro. Ese carácter siempre lo he tenido, siempre he dicho que he sido favorito. Pero creo que mantengo esencialmente el mismo carácter. Y sinceramente creo que tengo buen carácter. El poder, ¿qué es el poder? Oportunidad de servir. No nos engañemos. Desde fuera del poder, usted siempre puede ayudar. Pero lo que hará básicamente es caridad. Tratar de parchar el sistema. Claro. Un asistencialismo. Un asistencialismo, etc. Para cambiar nuestra América, para cambiar el Ecuador, necesita cambiar estructuras. Estructuras excluyentes, injustas. Y para eso se necesita el poder. Créanme que por eso estamos aquí. Si pudiéramos cambiar el país, si fuera el poder, ahí estaríamos. Porque el objetivo es un país más digno, un país más equitativo, un país más justo. Pero no nos engañemos. Para cambiar las estructuras del Ecuador y América Latina, estructuras tremendamente injustas, se necesita el poder. ¿Usted siente que tiene el poder total del país? Siempre lo hemos dicho. Total, además se lo va a tener y no se lo debe tener en democracia. Pero siempre hemos dicho que en América Latina, ganar las elecciones no es ganar el poder. Y esa ha sido la lucha en estos cinco primeros años. Una lucha política para el cambio en las relaciones de poder. Porque usted llegaba, para empezar, usted llegaba en enero, el 15 de enero, y ya el 31 de enero tenía que presentar el presupuesto al Congreso. Es decir, el presupuesto del gobierno anterior. Usted no puede preparar un presupuesto en 15 días. Banco Central Autónomo, todos los condicionamientos extranjeros. Es decir, independientemente de quién llegara al poder, tenía que seguir haciendo lo mismo de siempre. Y eran los grupos fácticos, entre ellos los medios de comunicación, por medio de la información que le imponían la agenda política. Esa ha sido la lucha estos cinco años. Cambiar esas relaciones de poder, transformar un Estado burgués en un Estado popular. Entonces, el poder es... Eso no se podría hacer. Los cambios en este país y América Latina no se podrían hacer sin el poder. Pero ha sido una lucha diaria. Usted me preguntó, ¿cree que tiene poder? Al inicio prácticamente no teníamos. Poco a poco hemos ido consolidando un mayor poder. Y como se analogó aquí, democracia con anarquía, ahora dicen que el hiperpresidencialismo, etc. Vaya a ver, vaya a ver en otros países la capacidad del presidente. Vaya a ver si un diputado le puede decir muy suelto de hueso, corrupto al presidente, etc. Entonces, no, creemos que hemos logrado consolidar un poder legítimo y necesario para poder gobernar el país. Pero todavía falta ir consolidando ese poder. Y sobre todo, disminuyendo el poder, los poderes fácticos que siempre dominaron la República. Es decir, ¿tener el gobierno no quiere decir tener el poder? Ganar las elecciones no significa ganar el poder. Porque hay otros poderes. Esa ha sido la lucha. Y usted llegaba con las manos atadas por muchos limitantes. Un ejemplo, el Banco Central. Usted sabe el poder que tenía un Banco Central y era autónomo. El Banco Central, con la variación de las tasas de interés, el principal beneficiado perjudicado, era el gobierno, que es el mayor endeudado. Cuando teníamos moneda nacional, con una devaluación, el mayor perjudicado beneficiado era el gobierno, pues que debían dólares. También tenía ingresos en dólares con el petróleo. Entonces, el presidente dependía del presidente del Banco Central. Entonces, ¿cómo se gobernaba un país así? Dependiendo de burócratas de nivel medio. En todo caso, poco a poco hemos ido consolidando un poder legítimo, le insisto, para poder gobernar, pero todavía falta. Todavía falta poderes fácticos que quieren imponer su agenda. Todavía falta transformar ese Estado burgués en un Estado verdaderamente popular. ¿Estado popular o proletario? Popular. Es decir, para el colectivo, lo que llamaba Gramsci, un Estado integral. No el Estado aparente de Sabatella. Es decir, que solo representa unas élites. Es un Estado que en verdad represente a toda la sociedad. ¿Una sociedad de ricos o una sociedad de pobres? Una sociedad justa. Una sociedad donde el producto social sea distribuido equitativamente. No significa igualitariamente. O sea, yo creo que esa es la forma del desastre. ¿Cuál es la diferencia? Lo que uno reciba, independientemente del esfuerzo o capacidad, por supuesto que siempre se debe premiar el esfuerzo, por supuesto que siempre se debe premiar la capacidad. Pero como dicen los suecos, una soguita para alar al que sube demasiado y una soguita para subir al que baja demasiado. Porque demasiado individualismo, demasiada diferencia destruye a la sociedad. Demasiado igualitarismo destruye al individuo. Y ambos son necesarios para la vida, la sociedad y el individuo. Entonces el modelo es del socialismo europeo nórdico. Nuestro socialismo es del siglo XXI. Sí, nosotros hemos tomado mucho de ese socialismo escandinavo, pero en todo caso hay muchas cosas adicionales dadas a la realidad de nuestra América. Más que el socialismo cubano, por ejemplo. Más que el socialismo tradicional. Nosotros hemos sido críticos del socialismo tradicional. Tenemos publicaciones, tenemos libros. Es decir, guardamos, por eso nos llamamos socialistas, principios básicos del socialismo tradicional. Por ejemplo, la supremacía del trabajo humano sobre el capital. El trabajo humano ha sido de las grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal. Se ha convertido en un simple instrumento de acumulación de capital. La importancia de la acción colectiva. Se creyó que cada quien buscando su fin de lucro, la famosa mano invisible. Tan invisible que nadie la ha visto, de acuerdo a José Stiglitz. Es importante la acción colectiva sin excluir la acción individual. Pero hay problemas colectivos que deben ser resueltos colectivamente. Y cómo una sociedad realiza esa acción colectiva por medio del Estado. Es un absurdo la minimización del Estado. Esas cosas guardamos del socialismo tradicional. Pero evitamos errores que cometió el socialismo tradicional. Los catecismos. Saber las respuestas antes de conocer las preguntas. Esto es un proceso de construcción. Esto se innova día a día. Esto no puede ser lo mismo Ecuador que Venezuela. Peor Ecuador que Suecia. Estoy buscando nuestras propias respuestas. ¿No es un gobierno dogmático ideológicamente entonces? Mire, yo tengo un liderazgo fuerte y soy un hombre de convicciones fuertes. Y algunas veces se confunde eso con dogmatismo. Pero lo que menos soy es dogmático. Sería un pecado para un académico ser dogmático. Ni ideas fijas. Ni ideas fijas. O sea, yo confronto siempre mis ideas con la realidad. Y si mis ideas se contradicen con las reglas, me quedo con la realidad, no con mis ideas. ¿Es autocrítico usted? Tremendamente autocrítico. Somos los más duros críticos nosotros mismos. No solo de mi persona, sino de mi equipo. Algunas veces exagero. Porque así me educaron a mí, ¿no? Cuando yo llevaba un 19 sobre 20 en mi libreta, mi mamá no me felicitaba por el 19, sino me preguntaba por qué perdiste el punto. ¿Por qué perdiste el punto? Sí. Así es con los ministros. Lamentablemente sí. Le digo lamentablemente porque alguna vez es exagero. ¿Usted dijo alguna vez, no sé si se le sacó de contexto, pero es importante aclarar esto, que ser jefe de Estado quiere decir ser jefe de todos los poderes. ¿Piensa eso o fue una...? Usted lo dice, lo sacaron de contexto. Yo lo que dije, vea el video, está completo. Sí. Yo soy el jefe de Estado. Entonces, aquí hay superintendencias, hay cortes de justicia. Pero lo que hagan o dejen de hacer, al final de cuentas, le repercuten al jefe de Estado. Por ejemplo, si hay un mal fallo judicial y nos demandan ante la Corte Interamericana, ¿el que acaba pagando quién es? El Poder Ejecutivo. Entonces, a eso me refería. Además, que uno es el responsable de cosas que tienen que hacer otros. Por ejemplo, Seguridad Ciudadana. Y con una Corte que nos había dado 4.000 caducidas de prisión preventiva, ¿cómo garantizo Seguridad Ciudadana? Yo, como jefe de Estado, soy el responsable de Seguridad Ciudadana. Pero encargado de administrar justicia y meter presos a los malhechores en el sistema de justicia. Pero no me puedo quedar cruzado de brazos si esa función del Estado no está cumpliendo su rol y perjudica a todo el Estado como común. Es decir, usted puede combinarle a la Corte... Y en algunas cosas, intervenir a poder directamente. Por ejemplo, con presupuesto, con modernización, etc. Es que aquí se malentendió la autonomía. La autonomía es que no puede llamar a un juez para decirle, decláreme culpable o inocente a esa persona. Pero no es autonomía ver 4.000 caducidas de prisión preventiva y quedarnos cruzados de brazos. No es autonomía ver el desastre que son las universidades ecuatorianas y quedarnos cruzados de brazos. Por ejemplo, como jefe de Estado y jefe del Poder Ejecutivo, mi deber es el dinamismo económico sacar al país de la pobreza, hacerlo crecer, desarrollar. ¿Cómo lo hago con universidades mediocres? Tenemos que intervenir necesariamente, sin atentar contra la autonomía universitaria, que no es que puedan hacer lo que les dé la gana, sino que haya libertad de cátedra, que ellos decían cómo calificar, cómo dar la materia. Todos estamos de acuerdo en eso. Pero obviamente deben coordinar y deben impulsar el desarrollo del país. Aparte de una educación para el desarrollo, deben impulsar una educación para la paz. Y esto le pregunto porque hay una sociedad en este momento polarizada. Puede ser 70-30, puede ser 80-20, pero está polarizada. ¿Cómo bajar ese nivel de polarización? ¿Por qué? Porque ustedes lo dicen. Porque ahora los que no están de acuerdo son los que tienen acceso a la media de comunicación. Es que yo no comparto eso. Yo les digo, por ejemplo, 70% a favor suyo, ¿no es cierto? 30% en contra. Pero es una polarización, es como hay odios, hay revanchas, hay amores apasionados y hay odios apasionados. O sea, gracias a los que tienen amores apasionados. Qué pena por los que tienen odios apasionados, pues es un problema. Pero yo no comparto... ¿Por qué no incluirlos a ellos? Porque nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, al consenso. Con todo sector. No a diálogo de sordos, no a consenso hueco. Y aquí, algunos de los que conocían como diálogo, era sometimiento. Y eso no lo vamos a permitir. Estamos abiertos al diálogo con los medios de comunicación. Pero usted ve el caso del universo. ¿Usted cree que es un asesino criminal de lesa humanidad? Es evidente que mintieron. Pero nunca, de soberbios, quisieron corregir su error. Entonces, ¿de qué diálogo vamos a hablar? En todo caso, es hasta gracioso lo que, con todo respeto, que me dicen, porque cuando hubo la crisis bancaria, cuando salieron dos millones de inmigrantes del Ecuador en pocos años, ahí no estaba polarizada la sociedad. Antes, entonces, no estaba polarizada la sociedad cuando los gobiernos tenían 15% de apoyo popular y el 85% estaba en contra. Ahora que tenemos 80% de apoyo popular y 20% en contra, sí está polarizada la sociedad. Porque los que no están de acuerdo son los poderes fácticos de este país. Ciertos medios de comunicación, poderes económicos, poderes sociales. Entonces, creo que eso no es sostenible. De hecho, hay cosas que demuestran que por fin se está institucionalizando la sociedad. ¿Cuándo ha visto tan buena relación entre presidente y vicepresidente? O no siempre eran las pugnas. ¿Cuándo ha visto dentro de los problemas tan buena relación poder ejecutivo, poder legislativo? O no siempre eran las pugnas. Por primera vez en el siglo XXI, el comando conjunto debe durar dos años. Por primera vez en el siglo XXI, en nuestro gobierno, los comandos conjuntos duran dos años. Hay claros signos de institucionalización, de consolidación de la democracia, del Estado de Derecho. Pero como hay una minoría que no está de acuerdo, y la minoría que siempre ha hecho la opinión pública, que siempre ha tenido el poder, la sociedad está polarizada. Entonces, respeto su criterio, pero no lo comparto. Creo que Ecuador está más unido que nunca, dentro de lo posible. Es imposible contentar a todo el mundo. Hay una referencia. El Poder Legislativo, sin embargo, tiene una percepción en ciertos sectores de que está subyugado a usted. Mira, aquí es palo porque boga, palo porque no boga. Entonces, si ya no hay la pugna de poder, es como con el alcalde Barrera. Ya le están haciendo una campaña de incapaz, de que no hace nada por quito. ¿Por qué? Porque no insulta al presidente, porque no hace paro, porque no es bravucón, etc. Ya va. Ese es el país que queremos. No nos dejamos siempre en la pugna de poder. Entonces, por favor, revise cualquier régimen presidencialista. ¿Quién es el principal legislador? El presidente de la República. Y en este cambio de época que tenemos, con una nueva constitución, por supuesto que la iniciativa legislativa, sobre todo, ha venido de la presidencia de la República. Pero, ¿qué tiene eso de raro? ¿Qué tiene eso de malo? ¿Qué tiene de malo que la Asamblea acoja las iniciativas legislativas del presidente? Por el contrario. Lo que sí tiene de malo es que haya diputados, y yo le puedo sacar la lista, que nunca hayan votado a favor de un proyecto del Poder Ejecutivo. Es decir, por perversos que seamos, por incapaces que seamos, de las decenas de proyectos legales, nunca hemos mandado un buen. Ahí usted ve el sectarismo. Eso es lo malo. No es lo malo que actúen coordinadamente Poder Ejecutivo y Poder Legislativo, y ojalá todos los poderes del Estado. ¿Debe extrañar a Lenin Moreno en su segunda presidencia? Por supuesto, muchísimo. Lenin para nosotros no es solo un queridísimo amigo, es un verdadero ejemplo de vida, es un ser humano extraordinario. ¿Y está pensando ya en quién reemplazarlo? Ahora, no sé si lo extraño, porque no sé si yo siga, me lanza la reelección. Eso no está, créame que no está nada definido. No está nada definido. Mi responsabilidad sí es dar continuidad a este proyecto político, pero eso lo dirán Estudio, lo dirá Alianza País. ¿Los estudios dicen que es usted? Sí, hasta ahora, ¿no? Pero créanme que no es que me atrae mucho. Esto cansa, esto cansa. Es verdad. Y así como hay satisfacción, hay grandes sacrificios. Aunque no lo crean, hay grandes sacrificios. Yo he sido feliz toda mi vida. Y soy feliz dentro de la presidencia, pero no necesariamente más feliz que como profesor universitario. Y creo que ese es lo que tengo en la vida, ¿no? Vivir una vida feliz, haciendo felices a los demás, o al menos sin perjudicar a los demás, viviendo una vida en plenitud. Y gracias a Dios siempre he tenido esa clase de vida. En todo caso, si nos la llama a reelección, y no va Lenín, por supuesto que no solo yo, todo el gobierno lo va a extrañar muchísimo. ¿Y está pensando en alguien que podría reemplazar? Ustedes ni siquiera sabemos si nos vamos a lanzar a la reelección. Ya. No me voy a hacer caer en la trampa. Ya, con estos años, yo no he caído. Al principio de gobierno me voy a poder hacer caer en eso. Presidente, ¿algún rato del día está solo? Usted decía que a veces es agobiante de lo de la seguridad, los ministros, los asesores. Eso no es problema. ¿Algún rato del día está solo? Creo que... ¿Y qué piensas cuando estás solo? ¿Se ve al espejo? Creo que como todo ser humano, uno de repente necesita estar solo, ¿no? Claro. Retraerse un poco. La madre de Teresa de Calcuta, ¿no? Que daba su vida por los pobres, entonces necesitaba estar solo un momento. Al día, Gandhi, etc. Y yo creo que es necesario, ¿no? Recogerse, verse al interior. Los que somos creyentes, pues. Incluso orar, entonces. Y es una de las cosas que más faltan, ¿no? Y esto es una de las cosas que más atormentan. Que uno, en este oficio, nunca está solo. Y siempre rodeado de seguridad, siempre expuesto al público. Y eso es durísimo. A mí sí me gusta mi soledad. Y un ratito de soledad, así un minuto que tenga, y se ve al espejo, ¿o se dice algo usted mismo? Los pocos momentos de soledad, por supuesto. O sea, trato, trato de hacer una interiorización. Trato de orar cuando se pueda. Pero yo soy un hombre que paso de mis actividades de presidente, donde siempre estoy expuesto al público, rodeado de seguridad. Uno pierde, uno pierde su privacidad. Es una cosa más dura. A mi familia, donde estoy 100% ya con mis hijos, mi esposa. Y tanto tiempo ya les quito que yo no me puedo dar el lujo de decirle, ¿saben qué? Deme unas dos horitas para yo irme a pasear solo, etc. No, que estoy totalmente. Entonces, los tiempos en que puedo pasar solo son muy escasos, ¿no? Pero disfruto, disfruto de vez en cuando de momentos de soledad. Lee, escucho música. Es otro de los grandes sacrificios, ¿no? A mí me gustaba mucho la música. Soy un fanático de Alberto Cortés. Tengo todos sus discos. Me ponía largas horas a escuchar a Alberto Cortés, a leer un buen libro. Esas son cosas imposibles ahora. ¿Cuál es el último buen libro que he leído? Mire, eh... O que lo disfrutó, o que lo revisó. Que lo disfruté. ¿O qué lo disfrutó? A ver... Bueno, he leído varios. Sí he leído varios. Pero no necesariamente los que yo escogería, dado mi gusto. Por ejemplo, estoy leyendo los delitos de opinión de Leonel Fernández, presidente de la República Dominicana, por todo este problema con los medios de comunicación, para tener más elementos de juicio al respecto. ¿Escrito por ahí? Claro, Leonel Fernández. Su tesis la hizo sobre aquello. Y tiene un muy buen libro. Entonces, no son cosas que hubiera escogido por mi propio gusto. No necesariamente lo que más me gusta, como género literal, la novela. Pero, de repente, una buena novela. Si usted quiere, el último libro que en verdad disfruté fue releer Cien Años de Soledad, que lo releí el año pasado. Y lo disfruté mucho más, porque lo leí de adolescente. Entonces, no capté toda su dimensión. Aunque no me gusta mucho la novela, ¿no? Más me gusta el relato. Ya. Pero hace... Bueno. Relatos, déjeme ver si estoy leyendo alguno. Es que también soy muy desordenado para lectura. Estoy leyendo como seis libros. El de Obama, ¿no? ¿Me recomienda usted que le decía al principio, Rapsoria? Sí, sí lo he escuchado. Es precioso. Es precioso. Otro de los problemas que tengo. Me llegan muchos más libros de los que puedo leer. Si quiere, vaya a mi oficina y verá. Hay todos los libros que tengo para revisar. ¿Extraña la vida familiar? Por supuesto. Muchísimo. Muy duro. Ahora, yo... Le puedo dar muy poco tiempo a la familia, pero sí le sacamos el mayor provecho. Le insisto. O sea, yo salgo de aquí y me olvido que soy presidenta de la República, soy padre de familia, soy esposo, y me dedico totalmente a mi familia, ¿no? Paradójicamente, yo no llevo trabajo a la casa. Y mi esposa sí. Y cuando lo llevo, porque mi esposa es profesora, ¿no? Y se pasa haciendo libros. Y cuando lo llevo, lo que hago es esperar a que todo el mundo esté dormido y me despierto 12 de la noche para continuar trabajando y no noten que estoy trabajando en la casa. O sea, trato de no interrumpir la vida familiar. ¿Quisiera que uno de sus hijos fuera presidente alguna vez? Quisiera que mis hijos fueran felices. Y ante todo son libres, no son hijos de la vida. ¿Y son felices sus hijos? Yo creo que sí. Son chicos muy, muy felices. Gracias a Dios son buenos chicos, buenos estudiantes, sanos. ¿Sabemos que Sofía está haciendo trabajo social en Zumbagua? ¿Con el Dominique también? Sí. Sí, recogieron juguetes, se los llevaron a Navidad. ¿Cómo es? Cuéntame un poquito eso de las niñas. Fue su propia iniciativa, ¿no? No recuerdo bien cómo entraron en contacto con Zumbagua, pero empezaron a construir casas, ayudar a la construcción de casas, ayudaron al catecismo un poco. Qué chévere. Y, por ejemplo, ahora último en Navidad se fueron para dejar algunos juguetes que recogieron con los compañeros de la escuela. No solo Sofía, también a Dominique. Ah, ya. La segunda. Miguelito todavía no. No, esa es una bola perdida. Se piensa que leen juguetes, no en dar juguetes. ¿Qué es Quito para usted, presidente? Una capital bellísima, capital más bella de América Latina. ¿Le gusta más que Huequí? Bueno, aquí lo que usted sabe, es mi ciudad, sí, es odiosa. Pero es mi ciudad natal, allá tengo mis amigos de infancia, mis familias, mis lugares tan queridos, tan entrañables, ¿no? Por ejemplo, aunque no creo que uno de los lugares más queridos para mí es el cementerio general. Yo tuve una hermana que, de golpe más duro de mi vida, que murió a muy temprana edad. Entonces, todos los domingos, religiosamente, iba a andar en bicicleta y pasaba visitando a mi hermana, a mi abuelo. Y nos íbamos de paseo también con mi padre, ¿no? Eso era muy bueno de mi padre. Nos enseñaba a descubrir cosas que nadie más veía. Por el cementerio general, a subir, usted puede empezar. El cementerio de Huequil, ahora lo han dañado mucho, por el afán de lucro. Lo han tratado de sacarle, por hecho, este último rincón, lo han ensombrecido. Antes tenía muchos más espacios verdes. Pero era un video, una secuencia de nuestra sociedad. Usted empezaba con los preciosos mausoleos de mármol de Carrara, maravillos. Seguía subiendo y a las tumbitas maumil, y acababa con las tumbas en el cerro. Y en la tierra hay una cruz mal hecha, ¿no? Entonces, nos íbamos hasta arriba, hasta cerca de Guadaliza. Es una metáfora, ¿no? Hacia la izquierda habían los ciruelos, nos íbamos a robar ciruelas. Es una metáfora de la sociedad. Sí, nos íbamos a robar ciruelas. Era un paseo extraordinario. Entonces, esos lugares entrañables, La Ría. Sinceramente, a mí no me gusta mucho el malecón 2000. El malecón tradicional era maravilloso. Yo me iba a trotar frecuentemente con un perro de alma taquetenía. Entonces, La Ría para mí es un lugar muy querido. Las Peñas. Yo vivía muy cerca de Las Peñas, ¿no? El Fortín. Todas esas cosas que se están descubriendo, yo me las conozco de memoria. Entonces, Guayaquil para mí es algo muy especial. Pero, sin lugar a dudas, Quito es una ciudad... Realmente, Quito es espectacular. Yo creo que los quiteños y los ecuatorianos, por tenerla aquí todos los días, no nos damos cuenta de eso. Pero Quito es el mejor centro histórico. Claro. Eso le hace mucho bien estar casado con una extranjera, ¿no? Porque a la final, para uno, también le pasa desapercibido de repente algo. Es como una visión más distante. O cuando uno ha vivido en el extranjero, también uno puede comparar, ¿no? Entonces, por supuesto, Europa es bellísima en cuanto a historia, etc. Pero creo que el cerro más alto en Bénica es 300 metros. Sí. Entonces, el teleférico, eso es espectacular. La Virgen del Panecillo, el Ichimbía, el centro histórico, todos los rinconcitos que tiene Quito, los valles, ver los nevados. Entonces, realmente, Quito es una ciudad espectacular. Yo creo, sinceramente, que es la capital más bella de América Latina. ¿Usted reza cada día, presidente? Trato. ¿O espera el domingo para encontrarse con Dios en la iglesia? No, no, no. Cuando me levanto, trato, aunque sea un ratito, decir, bueno, señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Se confiesa, comulga? Sí. ¿Sí? ¿Siempre, todos los domingos? No necesariamente todos los domingos. De hecho, precisamente por lo irregular del horario, no es que podemos ir cada domingo a misa, vamos cuando podemos, ¿no? Y, por supuesto, en la fiesta de guardar como Navidad, etc. Pero tengo mi confesor en Guayaquil, que es un jesuita, un querido amigo, ya un cura bastante anciano al que voy a visitar frecuentemente. ¿Se puede saber quién es? ¿Perdón? ¿Se puede saber quién es? Alonso Ascanio. Alonso Ascanio. 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 Sí, él me conoce los 15. Jesuita. Jesuita. ¿Usted perdona, presidente? Pero, por supuesto. ¿A todos? Vea, yo creo, por si acaso, cuando yo rezo al Padre Nuestro, digo, y perdona nuestras ofensas, no como nosotros, no como yo perdona a los que nos ofenden, porque creo que es las cosas más duras, ponerle otra mejilla, perdonar. Pero creo que es un deber del cristiano. Trato de hacerlo. Decirle que es fácil sería mentirle, pero trato de hacerlo. Trato de no aguantar rencores. Sale a la ventana, mira la Pasa Grande, la diversidad étnica, de colores, de origen, de edades, de... Ahí está la gente, ahí está el pueblo. ¿Qué piensa usted viéndole a toda la gente? Aunque no crea, lo hago. ¿Sí? Algunas veces cuando ya esté cansado de la oficina, salgo un ratito, pero ahí usted ve, ¿no? Sí. Lo duro algunas veces de esto, porque enseguida salgo y ya la seguridad me detecta y salgo. Salen para acompañarme ahí en el balcón. Entonces uno puede estar tan solo 30 segundos, 40 segundos solitos. Y en esos 30 segundos, ¿qué pasa? Pongo a observar a la gente, la gente que pasa, los jóvenes, viejos, los indígenas, los mestizos. ¿Y qué piensa? Que es maravilloso nuestro país, ¿no? La diversidad, el mosaico de colores que existe. Y, pero también se ve gente muy pobre, gente pobre, clase media, oficinistas, mendigos. Sí, me gusta analizar mucho, ¿no? Me pongo a observar cómo camina una persona, su traje. Me pongo a pensar, a ver, es que está apurado, no está apurado. Entonces, si no está apurado, debe ser servidor público. ¿Qué es lo que los ecuatorianos no vemos de usted? O sea, usted es un presidente bastante mediático, tiene bastante presencia en los medios, en la televisión. Pero debe haber alguna cosa que no vemos de usted, que no conocemos de usted. Y que a usted le gustaría que conociéramos. Yo creo que prácticamente no le he ocultado nada al pueblo ecuatoriano. Siempre, he estado muy expuesto siempre al escrutinio mediático, al escrutinio público. Soy una persona auténtica, me cuesta mucho fingir. Sinceramente, para mí mentir no es natural. Si alguna vez de joven decía una mentira, me la descubrían a los dos segundos, ¿no? Que se me vieron a cara. Entonces, creo que la gente me conoce realmente como soy. ¿Nunca ha mentido en el ejercicio de la presidencia? O sea, para mí mentir realmente es antinatural y no lo puedo, lo descubriría enseguida al pueblo ecuatoriano. Soy inútil para mentir. En todo caso, le insisto, creo que el pueblo ecuatoriano, pese a la televisación que se ha querido hacer, porque aquí ha habido una campaña, no nos engañemos, sistemática, de tratar de destruir la reputación del presidente, que uno es un tipo sediento de poder, ambicioso, abusivo, prepotente. Es decir, créame que prepotente es el que respeta el derecho de los demás. Créame que lo que más me indigna es el irrespeto a los derechos de los demás. Por eso muchas de las luchas que estamos realizando. Pues creo que la gente me conoce con mis escasas virtudes y mis múltiples efectos. ¿Alguna frustración de este primer ciclo de presidente? Muchas, muchas. ¿Cuál es la principal? ¿En qué no le están saliendo bien las cosas? Creo que hemos avanzado mucho en el cambio de relaciones de poder. Pero falta mucho también en el cambio cultural. Y en eso alguna vez me encuentro solo. Porque no es político. Usted es un hombre izquierda, tiene que decir que siempre es la culpa de los gringos. ¿Verdad? Y que nosotros somos buenos y son los otros malos y que hemos sido los explotados. El imperialismo de Yankee. Pero yo estoy convencido que esa victimización eterna nos ha hecho un gran daño, nos ha inmovilizado, nos ha quitado la capacidad de autocrítica. Y eso es terrible. Y cada vez que estudio más sobre desarrollo, por ejemplo, usted me preguntaba en los libros que estoy leyendo, estoy leyendo la vida de Lee Kuan Yeo. Lee Kuan Yeo, el primer ministro de Singapur. El proceso de desarrollo más exitoso de la historia. ¿Cuál es la clave de ese proceso? La cultura y la excelencia. Ese cambio cultural. Y en eso todavía hemos avanzado muy poco. Y no sé si usted ha notado que estamos insistiendo muchísimo en esto. Porque sin ese salto cultural hacia la cultura y la excelencia, hacer las cosas extraordinariamente bien, extraordinariamente rápido, rechazar cosas como la impuntualidad, como hacer las cosas a media tinta, como el conformismo, como eludir responsabilidad. La culpa nunca es nuestra. Si uno bota basura en la calle, usted le dice, ¿por qué bota basura? Gobierno que no ha puesto tacho de basura. Siempre es culpa del otro. ¿Por qué somos pobres? Porque los gringos son ricos. Si no vamos a hacer esa cultura de excelencia, el país no alcanzará el desarrollo. Entonces, esa es una de mis frustraciones. Eso no se logra. Más que frustraciones, es uno de los desafíos pendientes. Eso no se logra por decreto. Es mucho más fácil la lucha política y el cambio de relaciones de poder, en el cual hemos sido muy exitosos y hemos avanzado mucho. Todavía falta mucho para hacer, pero hemos avanzado muchísimo. El Ecuador de ahora es distinto al Ecuador de hace cinco años. Quienes ahora gobiernan en función de qué se gobierna, etc. Esa fue la parte más fácil. Ahora viene el cambio cultural, clave para el desarrollo. Eso es mucho más difícil. Eso ya no depende del gobierno, depende de cada uno de nosotros. No somos víctimas del imperialismo yanqui, sino de nosotros mismos. Es indudable que haya un imperialismo. Es indudable que la política exterior de Estados Unidos ha sido terrible hacia América Latina. Es indudable también que gran parte de responsabilidad tenemos nosotros. Hemos tenido una actitud muy pasiva. Hemos sido muy autocomplacientes. Hemos eludido responsabilidades y todo lo que le digo. No es político, no es lo que a la gente le gusta escuchar. Y no es de izquierda. Yo tengo críticos de compañeros de izquierda. Correa está hablando lo mismo que los imperialistas, que la culpa es nuestra, etc. Porque siempre hay que echarle la culpa a la otra. Y se ha derechizado también. Ah, sí, porque se me ha derechizado, ¿no? Por hablar del cambio cultural. Señor presidente, ¿cuál es la reflexión para el 2012 que usted hace para el pueblo ecuatoriano? Ánimo. Siempre digo que nos roben todos menos la esperanza. Y yo creo que el factor suerte es un factor que juega en la vida, ¿no? Usted puede tener éxito o fracasar en cierta empresa. Por ejemplo, yo puedo fracasar en mi doctorado si de repente me enfermé durante los exámenes. Siempre el factor suerte es un factor que juega en la vida. Pero la mayor parte depende de nosotros. Y si tenemos una confianza sana en nosotros mismos, esperanza, autoestima, saber que podemos salir adelante, que no somos inferiores a ninguna nación del mundo, que podemos alcanzar lo que nos propongamos, lo vamos a lograr. Así que con ánimo a seguir avanzando en el 2012. ¿Somos acomplejados los ecuatorianos? Más que acomplejados, yo creo que nos han metido estereotipos. Y en eso, gran parte de la culpa tiene la prensa. Porque siempre se acerva lo negativo. Que si nos sacan... Ahorita Ecuador está liderando muchas cosas. Está haciendo ejemplo en muchas cosas. Nos califican como uno de los mejores gobiernos. No en cuanto a la persona, en cuanto a la eficiencia del Estado. Y todavía somos muy ineficientes. Pero en cuanto a los avances, en cuanto a eficiencia. Uno de los mayores avances en América Latina. En los programas sociales estamos siendo muy eficientes. Algunos programas inéditos como Manuel Espejo, etc. Pero esas no son noticias. Pero si Transparencia Internacional con 50 encuestas empresarios nos saca como uno de los países más corruptos, esa es noticia de primera página. Entonces eso roba la autoestima en un pueblo. Y eso es gravísimo. Usted puede tener mejor equipo de fútbol, pero si no tienen confianza en ellos mismos no van a ganar medio partido. Debemos recuperar la confianza en nosotros mismos. Esa es una lucha diaria también. A propósito, ¿le frustró que Emil Leves no fuera campeón? ¿Y cómo me va a frustrar? No, no estoy frustrado, pero voy a quemar a Saritama de año mío. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, suerte. Buen año. Muchas gracias. Un saludo. Gracias. Felicita Javier Comercio. Gracias. 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 Gracias.